¿Qué tal? Muy buenas tardes. Les saluda Felicidad Aveleira. Gracias por estar aquí. Fue una noche importante la de ayer para el Partido Demócrata, sobre todo para Kamala Harris, que se convertía oficialmente en aspirante a la vicepresidencia del país. Antes de pronunciar su discurso de aceptación, uno de los invitados, el expresidente Barack Obama, se dirigió a la Convención Demócrata para resaltar que Kamala Harris estaba haciendo historia al ser la primera mujer negra en aspirar a este cargo. Cristina Londoño, muy buenas tardes. Cuéntanos más sobre esta nominación de la senadora Harris. Adelante. Hola, Feli, buenas tardes. Bueno, y su historia como mujer negra, pero también como hija de inmigrantes, tratando de inspirar a los que han llegado a este país como extranjeros a que salgan a votar, a decirles que esta también es su casa. Pero además de las palabras bonitas que tuvo, también tuvo ataques muy fuertes contra el presidente Trump, a quien sin decir su nombre le dijo, por ejemplo, depredador. Brilló sin la multitud ni los aplausos de una convención tradicional, pero la ovación virtual en medio de una de las tragedias más grandes que ha vivido este país. Parte del capítulo histórico del que Kamala Harris es hoy protagonista. Ahora mismo tenemos un presidente que torna nuestras tragedias en armas políticas. Joe será un presidente que torne nuestros retos en propósitos. Más allá de los golpes a Trump, la primera mujer negra elegida oficialmente como candidata a la vicepresidencia, le contó a la nación su historia como hija de inmigrantes, criada por una madre soltera que nació en la India. Y lo hago comprometida a los valores que ella me infundió, a la palabra que me enseña a marchar con fe y no ante lo que veo. Y precisamente uno de los temas centrales de la noche fue el de inmigración, utilizando el perfil de la familia de Silvia Sánchez, quien cruzó la frontera hace 25 años desesperada buscando ayuda para su hija Lucy, quien nació con espina bífida y en México no encontraba ayuda. Yo hice lo que cualquier madre haría para salvar la vida de su niña. Momentos antes de que su historia saliera ante el país, Silvia Sánchez se echa a un manojo de nervios y todavía indocumentada, nos dijo que está cansada de tanta promesa falsa. Yo siento que los dos partidos, tanto el demócrata como el republicano, están jugando con la comunidad latina al prometer simplemente la reforma migratoria y no la cumplen. Los demócratas más importantes del país, como Nancy Pelosi, la ex candidata presidencial Hillary Clinton y el primer presidente afroamericano Barack Obama, fueron las otras grandes estrellas de la noche. Pero cualquier oportunidad de éxito depende por completo del resultado de estas elecciones. Este gobierno ha demostrado que va a derribar nuestra democracia si eso es lo que hace falta para ganar. Entre las notas más alegres de la noche, la participación del dominicano-americano Prince Royce y su invitación a votar. No se olviden votar este noviembre en la unión está la fuerza. Let's go. Estamos aquí en el centro Chase, en Wilmington, Delaware. Es una convención distinta a todos los miembros de la prensa. No estamos adentro, estamos en medio de pandemia, estamos en el estacionamiento, pero pues hoy parece que va a ser un poco distinto, va a haber un poco más de fiesta, Feli. Sí, Cristina, una experiencia bien diferente para ti que llevas tanto tiempo haciendo esto. Pero a ver, por los discursos que hemos escuchado en estos tres días, ¿qué dirías que les preocupa más a los demócratas? Feli, a lo largo de las últimas tres noches, todos le han estado pidiendo a los votantes que salgan temprano, que salgan en masa, que hagan un plan. Al parecer están muy preocupados con que la administración Trump no vaya a respetar los resultados de la elección o vaya a entorpecer el proceso de los votos. Por eso quiere que salgan en masa, que los votos sean muchos, para que no puedan jugar con los resultados, aunque los republicanos dicen que esa no es su intención. Cristina, el presidente Trump ha estado claramente molesto por lo que está pasando ahí en la Convención Demócrata, ¿pero cómo lo ha mostrado? Bueno, lo ha mostrado tuiteando a Hillary Clinton y al presidente Obama, se ha burlado prácticamente de ellos y diciendo que él no estaría en la Casa Blanca si ellos no hubieran hecho tan mal trabajo, Obama, por ejemplo, en la Casa Blanca y Hillary Clinton en la contienda en su contra. ¿Y qué se espera para esta noche que ya es el cierre con Joe Biden? Bueno, un poco distinto, como te decía, aquí a mis espaldas vemos una pantalla gigante, por lo menos vamos a poder escuchar el discurso desde acá. También se esperan fuegos artificiales aquí en Delaware, aunque no va a haber mucho público. Biden también va a estar en una sala solitaria haciendo historia, pero sin el público al que estamos acostumbrados, precisamente porque estamos en pandemia. Muchos de sus asistentes se dice van a ser los que están a cargo del confeti, una convención totalmente distinta, pero que muchos dicen es histórica porque el país se encuentra en un momento crucial y las dos opciones van a definir lo que pasa de aquí en adelante. Muchas gracias por presentarnos este resumen de La Noche de Anoche. Gracias a ti, Feli. Y les quiero decir que esta noche presentaremos un programa especial, Decisión 2020, La Noche de Biden, con cobertura en vivo a partir de las 10 del Este, 7 del Pacífico y también lo van a poder ver en vivo y en español entrando a nuestras redes sociales de Noticias Telemundo. No se lo pierdan. Vamos a otras noticias. Sexto colaborador del presidente Trump encauzado por la justicia. Esta vez se trata de Steve Bannon, que ha sido detenido hoy junto a tres socios suyos acusados de fraude en relación a una iniciativa ciudadana para la construcción del muro en la frontera con México con fondos privados. Steve Bannon fue director de la campaña presidencial de Trump en 2016 y jefe de estrategia de la Casa Blanca entre enero y agosto de 2017. Los acusados recaudaron 25 millones de dólares mediante un plan para defraudar a cientos de miles de donantes con una campaña de financiación online del muro fronterizo bautizada como We Build the Wall o Nosotros Construimos el Muro. Bannon pudo embolsarse directamente más de un millón de dólares emitiendo facturas falsas. Así las cosas. California. California está pasando por un mal momento porque gran parte del estado arde en más de 300 incendios. De ellos hay más de 20 de gran magnitud. El clima seco y la caída de más de 11 mil rayos en los últimos días son la causa principal de estos fuegos que han dejado viviendas destruidas y apagones y todo en medio de esta pandemia. Francisco Fajardo nos pone al tanto. Buenas tardes, Francisco. ¿Qué tal? Felicidad. Un verdadero infierno lo que se vive en California. No es difícil encontrar llamas todavía encendidas como estas, incluso por donde los incendios ya pasaron. Vean nada más cómo han quedado algunas estructuras como estas de metal totalmente calcinadas. Vamos a seguir caminando los cerros en este sitio, en estas rancherías al norte de California. Nos encontramos en el condado de Solano, ya tiñados de este color negro, llenos de cenizas. Hay todavía zonas humeantes, calientes, incluso pueden ver cómo el cableado eléctrico resultó dañado también en parte responsable de estos incendios que hasta ahora parecen incontrolables. Las situaciones del tiempo muy calientes tampoco han ayudado en absoluto, además de los relámpagos que son los principales responsables de este desastre. Quiero que vean el cielo, cómo se observa todavía de color rojizo. Es una condición difícil para respirar, no solo por la cantidad de humo que hay en las comunidades, también por la ceniza que no para de levantarse. Hay miles de desplazados, más de 300 incendios que hierven y arden en todo el estado y situaciones difíciles. Las autoridades piden a las personas que no se espere a una orden de evacuación, que salga de su casa en caso de que se sienta en medio del peligro. Felicidad. Hay que protegerse, de verdad está dura la cosa allá en California. Muchísimas gracias, Francisco. Y vámonos con otra situación atmosférica. El huracán Genevieve que se ha cobrado la vida de al menos dos personas a su paso por el mar de Baja California. El ciclón ha castigado la costa del Pacífico Mexicano con fuertes oleajes, vientos de hasta 115 millas por hora y lluvias que provocaron la crecida de los ríos. Aunque los expertos dicen que el peligro ya pasó, los vientos y el tiempo nublado se van a mantener durante las próximas horas. En México se habla de que se ha destapado la cloaca con el caso Lozoya porque el exdirector de la compañía Petróleos Mexicanos, Pemex, ya ha acusado de corruptos a 16 políticos de alto nivel, entre ellos los expresidentes Peña Nieto, Calderón y Salinas de Gortari. Raúl Torres, por favor, cuéntanos más de este escándalo de corrupción. Buenas tardes. Es una bola de nieve de presuntos actos de corrupción que involucran a 16 políticos, entre ellos tres expresidentes. Te saludo desde la capital mexicana. Fue filtrada la prensa a la denuncia de Emilio Lozoya, el exdirector de Petróleos Mexicanos. Él asegura que el expresidente Enrique Peña Nieto pidió sobornos a la petrolera brasileña Odebrecht y ordenó sobornar a legisladores. También dice que Felipe Calderón, expresidente, está involucrado también en sobornos con una filial y el expresidente Carlos Salinas en tráfico de influencias para beneficio de su hijo. Y según el presidente López Obrador, la denuncia es real. El documento es auténtico porque ya han reaccionado. Lozoya asegura que por orden de Luis Videgaray, ex secretario de Hacienda, entregó sobornos a legisladores, entre otros a Ricardo Anaya, quien luego fue candidato a la presidencia por el Partido de Acción Nacional. Sin embargo, Anaya lo negó todo. La acusación contra mí resulta no solo falsa, sino verdaderamente absurda. Otros involucrados también niegan las acusaciones e incluso amenazan con demandar, pero falta lo más importante, probar las acusaciones. Yo regreso contigo. Pues ojalá que así sea. Gracias, Raúl. 600 millones de dólares. Esa es la cantidad que el estado de Michigan va a pagar a los residentes de la ciudad de Flint, en su mayoría afroamericanos, para compensarles por los daños a su salud provocados por el agua potable contaminada con plomo. La crisis, recordarán, se desató en 2014, cuando entonces se decidió obtener el agua potable del contaminado río Flint en un intento de ahorrar dinero. Además, durante año y medio no se informó a la población del riesgo de consumir esa agua envenenada, así es que algo de justicia llega. Los restos del soldado Enrique Román Martínez fueron entregados ayer tarde a su familia en California. Este joven paracaidista desapareció a finales de mayo en Carolina del Norte. Una parte del cuerpo fue encontrada días después, cerca de donde se le vio por última vez. Ahora la familia exige que se aclare el caso y que se haga justicia. Luis Zaragoza tiene más detalles. Para los familiares del soldado Enrique Román Martínez, la llegada de sus restos finalmente a casa. ¡Pues no me quites! Fue un duro golpe y una larga espera después de que se diera a conocer su tragedia. Quiero saber por qué, más que nada por qué mi hermano y cómo, cómo lo hicieron tan perfecto que no hay evidencia. El féretro envuelto en una bandera de este país fue colocado en una carroza fúnebre para después ser escoltado y trasladado hasta el cementerio en donde por el momento estarán resguardados. Es difícil saber de que ya no está con nosotros y ya está en paz. Cabe recordar que el soldado Enrique Román Martínez, de 21 años de edad, desapareció cuando junto con otros compañeros de brigada acampaban en una pequeña isla cerca de Carolina del Norte durante el pasado Memorial Day. Días después, parte de su cuerpo fueron encontradas cerca del campamento, un caso que es investigado como homicidio. Yo quiero saber por qué, no nomás matar a mi hermano, pero desembrarlo. Qué odio tenían esas personas y yo quiero saber todo. Para la congresista Norma Torres, la muerte del joven soldado, residente de la ciudad de Chino, deberá de ser aclarado y los culpables tendrán que pagar por su delito, aseguró. Nomás parte de su cuerpo ha sido recibido por su mamá. Queremos que los siete muchachos que andaban con él, que digan algo si saben algo. Los restos a su paso para ser colocados por el momento en las instalaciones del cementerio fueron honrados con saludos militares, mientras que la madre del soldado no pudo contener las lágrimas y buscó consuelo entre quienes la acompañaban. Rarísimo, lleno de dolor. El funeral del soldado será pasado mañana, el sábado. Además, hay una recompensa de 25 mil dólares para quien aporte información sobre lo que le sucedió a este soldado. Vamos a una pausa. Al regresar en Noticias Telemundo Mediodía, hay temor entre quienes están en algún proceso migratorio por el anuncio del despido de trabajadores de UCI. Lo analizamos en nuestro jueves de inmigración. Además, llamativas animaciones para explicar cómo filmar videos y otros consejos ante posibles arrestos de ICE. Los proporciona la organización Witness. Una semana más, las solicitudes por desempleo siguen superando el millón, aunque cada vez son menos los que han perdido el trabajo y reciben beneficios. Mientras, en la ciudad de Nueva York, la amenaza de despido se ciñe sobre unos 400 paramédicos que han estado en primera línea combatiendo la pandemia. Los alguaciles de Los Ángeles, California, van a dejar de entregarle presos indocumentados a ICE de manera permanente. La orden se justifica porque la mayor amenaza para la seguridad pública es la de un millón de inmigrantes irregulares que temen denunciar crímenes por miedo a ser deportados. Desde abril hay una moratoria para esas entregas a causa de la pandemia, pero a partir de ahora los detenidos únicamente podrán ser transferidos a la custodia de ICE si la Agencia Federal presenta una orden judicial. Hoy es jueves de inmigración y nos acompaña la abogada Alma Rosa Nieto. Muy buenas tardes, Alma Rosa. Muy buenas tardes, un gustazo estar con todos ustedes. Igualmente, tú sabes bien de esto que te voy a decir. El anuncio de UCI de que va a despedir a más de 13 mil trabajadores al final de este mes podría retrasar mucho el trabajo de esta agencia, el gobierno, y por eso está creando temoros entre quienes quieren aplicar a un trámite migratorio o que ya tienen en marcha un caso dentro de la agencia. ¿Qué deben de hacer estas personas para no verse perjudicadas? Bueno, tengo unos tips o recomendaciones para toda persona, ya sea que va a ingresar una solicitud o ya está dentro de UCI. Si ya está dentro de UCI, estar monitoreando su caso. No sé, atenga que su abogado esté checando, chequen en uscis.gov y estar viendo el estatus. Y así usted puede actuar de manera también a colaborar con su abogado para ayudar a ese caso para que salga más rápido. Segundo, si están por archivar, deben archivar su solicitud cuanto antes no hagan desidia. Se puede archivar en línea. Hay muchas solicitudes que se pueden archivar directamente online. Segundo, si está ingresando una solicitud, revísela varias veces. Están rechazando, como dije hace unos días, muchísimas solicitudes porque están en blanco algunas líneas en la solicitud misma. Así es que revisen. Si hay algo que no aplica a usted, no deje en blanco esa pregunta. Ponga N diagonal A, que es no aplicable. Muy importante no dejar espacios en blanco. Y la documentación que apoya la solicitud, asegúrense de que compruebe la relación entre usted y la persona que lo va a pedir. Si está en español, el documento debe ir traducido. Así es que muy importante la preparación del caso. ¿Por qué? Porque de esa manera el oficial lo revisa. Si todo está completo, lo aprueban más rápidamente. Así es que usted ponga de su parte también, ayudando a los oficiales, para que el caso esté claro y completo y le puedan aprobar la solicitud de manera más rápida. Claro, tratar de tener todo perfectito. Muchísimas gracias, Alma Rosa. Y nos vemos la próxima semana. Gracias. Vamos a una pausa. Regresar en Noticias Telemundo Mediodía. Unas llamativas animaciones dan consejos sobre cómo grabar en video un posible arresto de ICE. Las proporciona la organización Witness. Witness es una organización internacional sin fines de lucro que capacita y ayuda a personas para usar videos en su lucha por los derechos humanos. Y acaban de publicar unas llamativas animaciones con consejos sobre cómo filmar videos de arrestos de ICE y sobre otros derechos ciudadanos cuando alguien se enfrenta a los agentes de inmigración. Si es testigo de un arresto en público hecho por ICE o cualquier agente de la ley, tiene el derecho de filmar la interacción siempre y cuando no interfiera con el arresto. ICE no siempre respeta los derechos. Útiles consejos explicados en inglés y también en español por si necesita usted este tipo de ayuda. Les agradezco mucho habernos acompañado. Gracias por sus comentarios en nuestras redes sociales. Mañana aquí nos vemos al mediodía para cerrar bien la semana. Hay más información esta tarde en Noticias Telemundo y nuestro especial. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias por ver el video.